Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud que comenzamos, como es habitual, respondiendo a todas sus inquietudes. Hemos seleccionado para el día de hoy las dudas más frecuentes que se han convertido en mito referente a las vacunas contra el COVID-19. Y quienes responden son nuestros científicos, asesores e integrantes del GACH. No, en general los virus que conocemos no son nuevos virus. Son virus que ya están en la naturaleza, en determinados reservorios que llamamos, que son animales que conviven y coevolucionan con esos animales. Lo que sucede normalmente y lo más común es que esos virus que están en esos reservorios naturales hacen lo que se llama el salto de barrera interespecie. O sea, pasan desde ese animal a otro. Este es un claro ejemplo y es lo que se llama en general zoonosis, y es un virus zoonótico justamente, porque se piensa que este virus estaba en murciélagos y pasaron de los murciélagos, que sería el reservorio natural, al humano. Eso es lo más común. Y otro ejemplo muy, muy característico que hay son los jantavirus, que generalmente se conocen muchísimo. El jantavirus también tiene su reservorio natural, que es un roedor, un ratón de campo, principalmente decimos, no los de la casa, sino de campo. Y lo que sucede es que el humano, al acercarse a su hábitat, ahí es donde el virus salta de ese reservorio natural al humano y ahí produce patogénesis, porque es un huésped nuevo. Y entonces realmente produce más enfermedad que en el reservorio natural. Hay una cantidad de trabajo que se están haciendo, tratando de evidenciar justamente si realmente las nuevas variantes y las que van a venir pueden evadir la respuesta inmune que se haya generado cuando se aplicó una vacuna. Eso es algo que no sería nada nuevo, porque realmente es lo que sucede con estos virus ARN. Los virus ARN, creo que están cansados de escucharlos, mutan muchísimo. Y esa mutación la hacen justamente para poder evadir la respuesta inmune. Lo que ellos quieren es continuar, continuar y continuar. Entonces, la manera que tienen es mutando para cambiar y no reconocer la respuesta inmune que se generó en la vacuna. Entonces, es muy probable que en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años, tengamos variantes de ese tipo. No sé si va a demorar una semana, un día, ya ocurrieron, ya están y no las hemos encontrado o no se han terminado de caracterizar. Pero es muy probable que vaya a suceder. Eso sucede con otros virus, como la influenza. Por eso nos vacunamos todos los años y por eso se ajusta todos los años la vacuna de influenza. En este caso, el gran desafío fue desarrollar una vacuna. Actualizarla probablemente sea mucho más fácil que desarrollar una nueva vacuna. O sea que hay una esperanza, pero que el fenómeno pueda ocurrir, puede ocurrir. No nos va a sorprender. No, las vacunas, al contrario. Las vacunas salvan muertes. Se estima que más o menos por año se salvan 2 a 3 millones de muertes por año por la vacunación. En este caso, en el coronavirus, habría que ver cuántas vamos a salvar en el año. Las vacunas sí pueden ocasionar efectos adversos, los cuales pueden ser a nivel del citoinyección, que son la hinchazón o el dolor, en donde nos inoculan. O pueden ser algunos más sistémicos, como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Pero todos ellos son leves y son de una corta duración. Hasta el momento no se ha asociado y no hay conexión entre la muerte y la vacunación contra el coronavirus. No, eso es una confusión que surge del hecho de que la vacuna de Pfizer está elaborada, o su contenido es ARN mensajero, que es material genético. Este es diferente a nuestro material genético. Nuestro genoma está compuesto por ADN y el ARN y el ADN no pueden combinarse. En nuestro cuerpo, en nuestras células, el ADN se pasa a ARN mensajero y esto a proteínas. El camino inverso es simplemente imposible porque la célula no tiene la maquinaria adecuada para que eso ocurra. Entonces, el ARN mensajero nunca puede integrarse en el ADN. Hay mucha investigación en curso a la fecha para tratar de entender exactamente cuál es el perfil de estas variantes. Se conocen como variantes de preocupación justamente porque tienen la potencialidad de comportarse diferente, pero aún no sabemos exactamente en qué magnitud pueden hacerlo. Por lo tanto, por ahora es un signo de interrogación con alguna evidencia de algunas áreas del mundo donde la circulación de P1 se asocia a determinados cambios en los grupos que se afectan o si la mortalidad o la letalidad es ligeramente superior o diferente a la que tenían previamente. Lejos estamos de poder asignarle a la P1 la causa de esos cambios y estamos justamente en una etapa de plena investigación para comprender mejor este fenómeno. La vacuna puede ser afectada por algunas variantes y a medida que surjan otras variantes pueden modificar el rendimiento o la efectividad de la vacuna. En el caso de la P1 específicamente, que es la que preocupa actualmente al país y a la región, hay evidencia de que no modifica significativamente su efectividad. Por lo tanto, debemos vacunarnos justamente a raíz de que existen variantes circulantes y variantes nuevas que aparecen y que seguirán apareciendo. No debe sorprendernos que sigan apareciendo. Justamente esa es la razón por la cual debemos más que nunca vacunarnos. Preparación inclusiva. ¿Cómo asistir a una persona con discapacidad durante una emergencia? Ante una emergencia, es importante que prestes asistencia a las personas que puedan necesitarla. Para ello, mantén la calma, identifícate y explícale lo que está sucediendo. Ofrécele tu colaboración y pregúntale qué necesita. Identifica la orientación de las ayudas técnicas como sillas de ruedas, prótesis, bastones, audífonos, lentes, procurando mantenerlos cerca y trasladarlos al momento de la evacuación. En el traslado a zonas seguras, oriéntale usando puntos de referencia como izquierda, derecha, delante y atrás. Adviértele de posibles obstáculos, explicitando de qué se trata. Si utilizas una escalera, indícale la ubicación de los pasamanos para que tenga más apoyo y seguridad. En tiempos de calma, procura informarte sobre buenas prácticas para el trato y la atención de personas según los distintos tipos de discapacidad. Ante cualquier emergencia, recuerda... Intenta mantener la calma. Procura informarte sobre el estado del tiempo, las alertas y avisos de las autoridades. En caso de ser necesario, llama al 911. SINAE, Sistema Nacional de Emergencias. Prepararse hace la diferencia. Un placer estar con todos ustedes una vez más y un gusto poder seguir siendo parte activa de este programa Hablemos de Salud. Programa muy importante en lo que hace a la prevención, a la promoción en salud y el contacto con toda la ciudadanía. De temas tan importantes. Y vaya si la pandemia puso sobre la mesa una vez más o de relieve la importancia que tiene el cuidado y el mantenimiento del estado de salud estando en estado de salud. Por eso hoy queríamos compartir con todos ustedes la importancia de continuar los controles médicos, los controles con su médico tratante, ya sea mediante las herramientas de telemedicina o teleasistencia que actualmente se están implementando en los casos de controles, o la consulta con el médico tratante y los especialistas necesarios para el seguimiento de las patologías crónicas. Es muy importante que pese al estado en el cual está nuestro sistema de salud por esta pandemia por COVID-19, todos estemos en contacto con nuestros prestadores de salud del Sistema Nacional Integrado de Salud y por intermedio de las herramientas que estos nos indiquen, continuemos los controles y por lo tanto podamos mantener una calidad en salud y el control de nuestras patologías crónicas y su debido tratamiento para de esta forma evitar complicaciones o descompensaciones agudadas a las mismas. Así que una vez más quería mostrar de relieve la importancia del control en el estado de salud estando en estado de salud. Espero que estos consejos sean de utilidad y que continúen cuidándose entre todos. Muchas gracias. Para evitar la autointoxicación y lograr que nuestro sistema inmunológico esté fortalecido, les recomendamos el tratamiento de hidroterapia de colon. Si usted padece fatiga crónica, tránsito intestinal lento, distensión abdominal o migrañas, consulte e infórmese con nuestra asesora, la doctora Rita González. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas otras cosas. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com.oy Hold. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800 8781. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Y hoy, la directora de 5 Darle Vida a los Años, tiene una invitación muy especial para usted. 5 Darle Vida a los Años, una vez más se pone en contacto con ustedes para invitarlos a la segunda jornada nacional de actualización en cuidados para personas mayores, que se va a realizar el día 14 de mayo en el Hotel Crystal Tower de Montevideo. En esta oportunidad vamos a desarrollar diferentes temas, pero hemos incluido algunos temas que ustedes han pedido en la primera jornada. Demencias, envejecimiento saludable, cuidados paliativos, screening conductual cognitivo, herramientas que nos van a ayudar para seguir desarrollando y detectando precozmente diferentes patologías. Ahí va a haber una mesa redonda, a nivel social y psicológico, va a haber una presentación de hogares cuidados, un lindo proyecto a escuchar. Los invito. Y cualquier duda o consulta, aquí están los teléfonos para que se conecten con nosotros. Como siempre, a las órdenes. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Para saber sobre las causas y cuáles son las diferentes técnicas de tratamiento en las diferentes patologías de las mamás, consultamos a la doctora Gabriela Novello. Es cuando la mamá está caída, lo que se denomina tosis mamaria. Hay diferentes grados de tosis mamaria y las causas de la tosis mamaria va a depender de algo congénito, que la paciente ya tenga una predisposición a una mama caída, así como también la propia evolución natural del envejecimiento de la mama. Los cambios durante el embarazo y la lactancia también generan tosis mamaria, así como también realizar procedimientos en la mama. La colocación y extracción de la prótesis también genera una distensión del tejido y lleva a una tosis mamaria. Los cambios de peso, o sea, la fluctuación de peso en la paciente, lleva también en la evolución a una mama caída. Acá la técnica de tratamiento a elección va a depender del grado de tosis que tenga el paciente. Habitualmente lo que se realiza es realizar una pexia mamaria mediante un abordaje que va a ser periabriolar en algunos casos, otra periabriolar y vertical dependiendo de la tosis si es grado 2 o grado 3. Y en los grados más severos de tosis mamaria lo que hay que realizar es un abordaje un poquito más amplio, lo que se denomina periabriolo vertical con un abordaje también a nivel del surco submamario. Dependiendo del paciente vamos a elegir colocar además una prótesis mamaria para darle proyección fundamentalmente a lo que sería el polo superior mamario. Otros casos de consulta a nivel de la mama es la mama tuberosa. Esta es una patología congénita que presenta la paciente y lo que hay que realizar es tratar el anillo de constricción que presentan habitualmente estas mamas en donde el volumen de la mama está por delante de este anillo que queda a nivel de lo que sería la ariola y el pezón. Entonces lo que hay que hacer es trabajar el anillo para devolver armonía a la mama y devolverle los volúmenes y morfología a una mama sin esta patología. A veces el paciente con tratar únicamente el anillo se logra un buen resultado y en otros casos hay que colocar además un volumen mamario con prótesis mamaria para darle mejor armonía. Otro de los motivos consulta frecuente es un pezón umbilicado. ¿Qué significa? Bueno, es el pezón que está invertido. Muchas veces la paciente consulta con deseo de invertirlo por un deseo estético y otro porque les dificulta el amamantamiento. Acá lo que hay que trabajar es los conductos galactóforos, evitar su lesión. Hay que resecar lo que sería y liberar los tractos fibrosos que presenta y que tensan hacia adentro el pezón y de esa forma le generan esa alteración en su morfología. Al liberarlo lo que se genera es una aversión del pezón. Muchas veces puede requerir lipotransferencia en esta zona para darle más sostén a lo que sería el pezón. Hay diversas técnicas de muchos autores. Va a depender del cirujano la técnica de elección así como también de la paciente que el grado de pezón umbilicado presenta. La doctora Julia Blandín se refiere a la segunda jornada de actualización de cuidados del adulto mayor que se realiza el próximo 14 de mayo. Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio demográfico y Uruguay no queda exento de ello. Por este motivo existen servicios gerontológicos para el cuidado de las personas mayores cuando así lo requieren. Entre ellos existen servicios de ayuda a domicilio con el fin de brindar compañía y asesoramiento en salud. Otras de las posibilidades al momento de cuidar son los servicios de estancias diurnas donde quienes concurren encuentran un espacio de recreación e intercambio que favorece su autonomía. Ya cuando el requerimiento es de tiempo completo encontramos los LPEM o más conocidos residenciales, establecimientos de larga estadía para personas mayores. Allí la atención estará dirigida a personas autónomas, a quienes tengan diferentes niveles de dependencia y si así lo requieren, también allí recibirán una atención psicogeriátrica. Estas son algunas opciones para el cuidado de las personas mayores. En el desarrollo de la jornada veremos en qué consisten. Ahondaremos a quiénes están dirigidos estos servicios, cuáles son y sus diferencias. Y sobre todo, cuál es la normativa que regula estos establecimientos en nuestro país. Teniendo siempre presente los cuidados desde un enfoque integral e inclusivo, comprendiendo el cuerpo físico y los aspectos psicológicos y emocionales de los usuarios. De este y otros temas estaremos conversando el 14 de mayo en la segunda jornada nacional de actualización sobre cuidados para las personas mayores. Un punto de encuentro por excelencia, donde enriquecer nuestros conocimientos y compartir nuestras experiencias juntos. Los esperamos. La artrosis es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Jaqueline Morales. Las artrosis se dividen en primarias y secundarias. Las primarias son las propias de la degeneración articular que se produce a través de la edad. Y tenemos, como en este caso particular, artrosis de rodilla. Las artrosis secundarias son las producidas o por traumatismo o por microimpactos, como es el caso de los deportistas de élite o los deportistas amateur. En este caso tenemos una artrosis en distintos grados. Una articulación normal, en donde vemos el fémur, el cartílago, que corresponde al fémur, los meniscos, la tibia y el cartílago. Progresivamente, ustedes ven en las imágenes de Maquette, las apariciones de los puntos rojos, en donde ahí vemos el desgaste articular. Hasta que llegamos, ¿verdad? A moderada y severa. Nosotros, ¿cuándo podemos trabajar con medicina regenerativa? Hasta una artrosis, grado 2, grado 3, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros planteamos un pronóstico de ese paciente, en donde tenemos que hacer una evaluación integral del paciente. Una cosa que es muy importante y quiero dejar a destacar, que el paciente tiene que ser preparado para incluirlo en la medicina regenerativa, en la medicina biológica. Es decir, ¿nos ofrecen la farmacia de nuestro cuerpo? Tiene la solución para que no lleguemos a una destrucción mayor a nivel articular o a una prótesis en el caso de rodilla o en el caso de cadera. ¿Qué hacer en caso de incendio? Verifica el incendio e identifica el origen del fuego. Reporta la emergencia y evacúa a las personas. Corta los suministros de energía eléctrica y gas. Si te es posible, extingue el fuego con mucha precaución. Si el fuego es de origen eléctrico, por ejemplo, un adaptador o de líquidos inflamables como una sartén con aceite, no intentes apagarlo con agua. En todo momento, procura mantener la calma. Ponte a salvo lo más rápido posible, sin perder tiempo, intentando recuperar objetos. En caso de ser necesario, desplázate cerca del suelo, donde la temperatura es más baja y podrás ver y respirar mejor. Si estás en un edificio, no utilices el ascensor y baja por una escalera libre de humo. Ante cualquier emergencia, recuerda. Intenta mantener la calma. Procura informarte sobre el estado del tiempo, las alertas y avisos de las autoridades. En caso de ser necesario, llama al 911. SINAE, Sistema Nacional de Emergencias. Prepararse hace la diferencia. Para mi familia, siempre lo mejor. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser. Pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hound. No más cloro en su piscina. Farmeco 2-403-2341 095-854-532 www.farmeco.com.oy Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo llegará. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Consultamos a nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, sobre si es posible rediseñar una sonrisa sobre restauraciones en boca. Muchas veces los pacientes tienen en boca restauraciones como una corona, una jacket o un puente fijo cementado ya de manera definitiva. O grandes restauraciones como una férula, que recuerden que es el puente, pero que cubre toda la arcada, tanto sea superior como inferior. Con el color de los años, esas grandes restauraciones, esas grandes rehabilitaciones, están en muy buen estado a lo que nosotros vemos que es la ocursión, o sea, la mordida, la función del poder masticar. Están muy bien en adaptación, la ansía, los pilares, tanto sean sus propios dientes o los implantes, están en perfecto estado, pero ocurre que estéticamente ya los cambian. Entonces, en esos casos, nosotros lo que recomendamos, en vez de bajar todo ese puente, toda esa estructura, que la parte interna está correcta y está funcionando muy bien, lo que hacemos es, otra utilización de las carillas prefabricadas de cerámica, es poner esos laminados sobre la restauración ya existente. ¿Qué hacemos? Se le hace un pequeño gruñido a la parte blanca, a la parte estética, y se le colocan las carillas de manera de devolverle nuevamente la estética a esa restauración. Lo que logramos con esta opción del tratamiento es evitar al paciente el remover toda una estructura que internamente está bien y está funcionando correctamente, pero que tiene una falencia estética. ¿Cómo solucionamos esa falencia estética? Rediseñando con carillas prefabricadas de cerámica y devolviendo toda esa armonía y la estética visual que la rehabilitación perdió. Con esta opción de tratamiento, estamos solucionando de una manera muy sencilla y en el día, una falencia estética que tenía nuestro paciente. Como siempre le comentamos, hoy por hoy tenemos un gran abanico de posibilidades para cada caso clínico particular. Por eso siempre es importante consultar antes de tomar una decisión, porque la odontología cuenta con muchas posibilidades de rehabilitación para el mismo caso clínico y hay que adaptar siempre a las posibilidades y situación de cada paciente. Y para saber cómo tratar las hemorroides en forma natural, consultamos a Leonel Chávez, director de Farmeco. Para las hemorroides tenemos en Farmeco un producto homeopático que es de uso externo, o sea es un gel y también es de uso interno, tenemos gotitas para tomar en forma oral. Este producto es capaz de aliviar las molestias de las hemorroides y es capaz de evitar su proliferación, o sea que ayuda realmente a la calidad de vida del paciente que sufre de hemorroides. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y sobre las causas orgánicas y los factores de riesgo relacionados a los problemas sexuales, nos informamos con el doctor Antonio Balachi. Las causas orgánicas, que son las más frecuentes en la actualidad, más del 80%, se ven en hombres mayores de 40 a 45 años, donde la evolución es lentamente progresiva, es mantenida en el tiempo, con pérdida de las erecciones matinales espontáneas, con escasa respuesta a los medicamentos pro-erectógenos, con pérdida de la erección, con los cambios de exposición. Y esto es mantenido, como decíamos, en el tiempo, lo que nos da la pauta de que algo hay en el organismo que lentamente va avanzando. Y estas están relacionadas con los factores de riesgo para disfunción eréctil que queremos destacar, que son los mismos factores de riesgo que para las enfermedades cardiovasculares. Es decir, la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, el estrés, el hábito de fumar, el alcoholismo, después causas neurológicas, como lo que se da luego de la cirugía de próstata, la esclerosis múltiple. Tenemos todas las causas hormonales, la disminución de la testosterona. Como decíamos, es muy importante tratar la causa porque la disfunción eréctil se ha transformado en la actualidad como un marcador centinela precoz de una enfermedad cardiovascular oculta. Es decir, que por el menor diámetro de las arterias y porque la erección es un fenómeno que no lo podemos objetivar, aparece antes que un evento cardiovascular mayor. Es decir, un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular. La disfunción eréctil puede manifestarse o presentarse, como decíamos, de diferentes formas. Puede tener una alteración en lograr la erección o puede manifestarse por un problema en mantener la erección o ambas cosas, o muchas veces la pérdida del deseo sexual porque el paciente está notando que sus erecciones ya no son firmes, le genera la retracción y va perdiendo lentamente el deseo. Y muchas veces comienza con una eyaculación precoz cuando previamente el paciente era normal. Es muy importante hacer un diagnóstico correcto de las disfunciones sexuales para ver en qué grado poder ver la etiología, el grado de severidad, para poder plantear un tratamiento correcto. Nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros, como siempre, los esperamos aquí, la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!